Para nosotros, desde la perspectiva de derechos humanos, esta investigación está concluida, el caso está resuelto de nuestra parte y muy cercano, creemos, cercano a resolverse en el ámbito criminal, siempre y cuando se cumplan con esta serie de recomendaciones y líneas de investigación. El 26 de septiembre de 2014 es una fecha en la historia de México para recordar. 43 normalistas de Ayotzinapa fueron levantados y a cinco años aún no sabemos en dónde están. Durante este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo su propia investigación, que presentó a finales del 2018 y que contiene más de 100 recomendaciones que esperan sean tomadas en cuenta para las nuevas líneas que empezará la Fiscalía Especializada en el caso de Ayotzinapa. La CNDH, en toda su recomendación, también está diciendo y poniendo al descubierto a varias personas que violentaron derechos humanos, pero que también pudieron haber cometido delitos y estamos dando una serie de pruebas, argumentando una serie de pruebas, que insisto, en estas nuevas consignaciones irían muy fortalecidas si se argumentan debidamente. Esa obligación de quien hace una investigación, nosotros hicimos ese ejercicio tomando en cuenta las investigaciones de tipo criminal que ya lleva la Procuraduría y nosotros no partimos de cero. Se trata justamente de aprovechar todo lo aprovechable. Lo que tienen que hacer es reencauzar las investigaciones bajo esta perspectiva, bajo la idea de que hay pruebas que están por ahí que no han sido debidamente argumentadas. Lo que yo señalaba era justamente que estas pruebas que nosotros hemos perfectamente bien analizado en la recomendación tienen que ser tomadas en consideración. En su investigación la comisión menciona dos pruebas que no se han tomado en cuenta, los chats y las declaraciones testimoniales que existen en donde se menciona a El Gil y que no fueron obtenidas bajo violaciones a derechos humanos, las cuales podrían ayudar a la nueva indagación. Las pruebas y las líneas de investigación que ha planteado la CNH, particularmente estas pruebas que nosotros hemos manejado y hemos dicho que son probanzas importantes que no se han explotado ni se han llevado ante los tribunales o los tribunales no las han tomado en cuenta para resolver sobre la responsabilidad que nos parece a nosotros está demostrada de los culpados, tanto de Gildardo López Astudillo, que fue liberado hace tres semanas, como también en el caso de las 24 personas que salieron el sábado pasado. Y son pruebas que si son llevadas, bien argumentadas, bien razonadas ante los tribunales, junto con las demás evidencias que hay, sin duda se puede rehacer este caso. Para los tres objetivos que yo les decía, para que no haya más liberaciones indebidas, para que los que ya fueron liberados indebidamente sean reprendidos y para que las nuevas consignaciones vayan perfectamente bien estructuradas y bien argumentadas. Por otro lado, en sus recomendaciones la comisión busca que una parte de los restos óseos que encontraron en el basurero de Cocula se lleven a Innsbruck para ser analizados genéticamente. Analizar, que tiene que ver con la posibilidad de determinar cuál fue el destino de los normalistas. Y eso, esta parte la explicamos muy bien en la recomendación y decimos lo siguiente. La CNDH hizo un análisis muestral de los 63 mil restos óseos recuperados del vertedero de Cocula y de la bolsa del río San Juan también recuperada. Que lleven esos 114 restos óseos a Innsbruck y que se determine de una vez por todas, corresponde o no corresponde a los normalistas. Si corresponden a los normalistas habríamos avanzado muy importantemente en el caso, porque se estaría determinando cuál fue su destino a lo mejor de un grupo, a lo mejor de todos, no sabemos. Pero si no lo son, de todas maneras, corresponden a personas. Y en la realidad mexicana de más de 40 mil desaparecidos, tendría que determinarse. Y los mismos derechos que tienen los familiares de los 43 también tienen el mismo derecho el resto de las familias de los 40 mil para saber qué ha pasado con sus familiares. Es verdaderamente triste que tengamos que decir que estamos en una crisis de derechos humanos. Y justamente lo que decía hace ratito, este caso, el caso Iguala, evidenció eso. Y ahorita con las libertades que se están dando, indebidas, de estas 24 personas y de El Gil hace tres semanas, no hace otra cosa más que evidenciar y mostrar que hay una crisis también en el sistema, consecuentemente en el sistema de justicia, particularmente en el sistema de justicia penal.